bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado análisis inteligente de comportamiento en la vida real tengo que mañana instalar una cámara ip que es full color con micrófono y el cliente tiene unos problemas quiere que le pongamos un esquema IBS para que le esté funcionando le llegue un comunicado tipo push una alerta al celular cuando existe el evento y evitar que cuando haya movimiento solamente cuando la persona en este caso cruce la línea cruce la línea le llegue al celular el evento no quiere cuando haya movimiento y que tenga disminuir el número de fallas el número de falsas alarmas tengo una cámara win sense ya habíamos visto en el vídeo anterior que tiene dual iluminación y me dice que esta cámara que es inteligente tiene protección perimetral recordemos que nosotros lo que queremos es que no me llegue las alertas cuando hay movimiento solamente me lleguen las alertas cuando exista una invasión del perímetro de ese tipo quiero que me llegue me puede llegar de este tipo me puede llegar cual me va a mandar un mensaje diciendo que hay un cruce de línea porque en la parte de análisis perimetral estoy colocando un cruce de línea si no lo configuro bien lo que viene a ser la parte de mensajería de mensajería me va a llegar cruces de línea y detección de movimiento en las siguientes láminas indicó la forma correcta de hacer el objetivo es que solamente me pueda llegar lo que corresponde al cruce de líneas no quiero otro tipo de acción puedo visualizar que cuando me llega un mensaje porque me sale un numerito en la aplicación tengo las cámaras pueden ser de día puede ser de noche y yo estoy colocando que si entran por la puerta pasa por esta línea o pasan por la escalera pasan entran o salen que es doble vía me va a llegar el comunicado a mi celular a través de una notificación push con cruce de líneas no quiero que en este caso venga un gatito me pase se me mueva una hoja inclusive yo le estoy definiendo que solamente sea un humano porque en esta en esta inteligencia puedo identificar entre un vehículo un equipo motorizado o puedo identificar lo también entre un humano les comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún proyecto y nos quieras involucrar me puedes contactar estamos en guayaquil ecuador punto uno sería activar la detección de movimiento en el firmware del grabador de la de la cámara tengo detectar tengo esta checkbox tendría que activarlo y de igual forma estoy poniendo que el tram el tamper si lo tapan lo se me active y me manda una notificación la detección de movimiento tengo que también activarla si no la tengo activada te va a llegar al celular el mensaje si te va a decir que hay un cruce de línea pero no está grabado en este caso en la memoria micro sd porque no tienes activado la detección de movimiento entonces el primer paso sería activar la detección de movimiento detectar vídeo detección de movimiento después de esta opción te baja esquema y bbs y lo activas está de color gris pasa a color amarillo para activarlo el siguiente paso y en sí sería tú dar los parámetros en qué momento quieres que se activen en este caso yo tengo dos y bs le pongo cable trampa para añadirlo puedo lo pongo con el más con el más yo puedo poner diferentes tipos de configuración y me voy a dibujar regla y lo dibujé con el mouse como yo le estoy poniendo dirección ambos quiere decir que si va de adentro hacia afuera o hacia afuera hacia adentro se me va es a activar otro punto importante que el cliente le estoy configurando para que sólo se le active en la noche sábado el domingo lo va a dejar activado todo el día esta es una casa que tiene una calle secundaria que hay inconvenientes en esa calle entonces el día domingo le activo las 24 horas y de lunes a viernes estoy colocando desde las cero horas la forma correcta él comienza desde las cero horas hasta las seis de la mañana y desde las nueve y media de la noche hasta las 24 horas todos los días incluyendo el sábado el sábado lo tenía aquí y después se me ocurrió también colocar el día sábado que sea las 24 horas y le pones guardar de esta forma ya tengo configurado si tú solo lo querías colocar de un solo lado puedes poner del lado A y B como te dice aquí o de B y A o ambos lados en mi caso yo lo he colocado en ambos sentidos con respecto a la configuración correcta del push que es porque me llegaban a mí ambas tanto detección de movimiento como IBS a mi celular y tenía muchas alarmas falsas cuando hay una detección de movimiento porque yo tengo IBS tengo uno activado y también tenía video sensor el video sensor se te va a activar cada vez que encuentre un movimiento si hago clic en video sensor me dice que es una cámara IP y que la tengo activa cuando está en color celeste significa que está activa yo tendría que presionar el option button para desactivarlo y poder solamente quedar con IBS y le presione el botón y te va a salir que está bien grabado el push te recomiendo nuestra página web está en la descripción yo en el video anterior estaba comentando cómo se hace dual cómo puedo activar o desactivar la luz cálida cómo puedo activar o desactivar o mejorar la fuerza a la potencia del infrarrojo eso está en el video anterior te recomiendo que te suscribas nosotros hacemos el esfuerzo de todas las semanas compartir videos útiles y de alta calidad saludos desde Guayaquil, Ecuador